Buenas noches Ah, fíjense A ver, ahorita vamos viendo esto Déjenme ver, ya no sé ni que tengo que hacer Creo que tenemos que conseguir comida Yo creo Vamos a ponernos A conseguir comida Y para conseguir comida necesitamos Hacer trampas para conejos No tenemos Como que mucha Hierba Entonces vamos a juntar hierba Y vamos a poner Híjole del hambre, ya no estoy aquí batallando Déjenme tomar unas albóndigas Ahí está Y vamos a poner unas trampas Para conejos, por cierto, como ya pueden Darse cuenta, instalé Algunos mods Quiero que sepan que estos mods que instalé No alteran La dificultad del juego Es decir, no te lo hacen más fácil Simplemente son mods Que es este minimapa Esto que nos dice Los stats Ya lo muestro mucho más fácil Por cierto, ya me di cuenta que estamos en verano Y que al parecer Esto azul Me imagino que debe ser el invierno Y no sé qué tan complicado se vaya a poner Otras cosas que también instalé es aquí La comida nos dice Ya cuánto nos da Cuántos stats nos repone de sanidad De salud Y de hambre Entonces son puros mods que instalé Que tienen que ver con cosas informativas No hacen Ni más fácil Ni más difícil el juego Les voy a hacer un video Especialmente Donde explique Estos mods Porque yo creo que sí Les va a servir bastante Que los tengan Hacen el juego más llevadero Fíjense, ya con este minimapa Ya no tengo que estar Abre y abre y abre el mapa Cada vez que quería ver Hacia dónde iba Entonces este Si les va a servir bastante Se los voy a Por ahí hacer un video Para recomendarles Cuáles son los mods que instalé Que Se ven muy bien A ver otro Otro mod que había instalado También tenía que ver Con los hoyos de gusano Estos Se supone que te los colorea Y te dice cuál hoyo va Hacia dónde Y pues todo esto es muy A ver vamos poniendo Todo esto es muy útil Porque lamentablemente El juego pues Por default No te deja poner Ninguna Ninguna marca Para que tú mismo Puedas Señalar Cuál es el destino De los hoyos Entonces en vista De que no se puede eso Pues Tenemos ese mod Que nos ayuda a hacerlo A ver vamos a poner Más trampas Vamos a poner Más trampas Aquí ya tenemos Tres trampas Y con estas trampas Vamos a capturar Conejitos Le colócala Colócala muchacho No te hagas wey Ahí está Vengan a su madre Pinches conejos A ver otro lugar Donde haya Un Una cantidad De hoyos Ah miren Pues aquí ya había Colocado varias trampas Ni siquiera me había dado cuenta Bueno pues ya coloqué más Entonces si ya tenemos Trampas de conejos Me voy a comer Otras albóndigas Ahí está A ver ya tenemos Aquí un conejito Vamos a agarrar Vamos a agarrar El conejito Entonces yo creo que Nos vamos a enfocar Ahora en la madera En la madera Para construir Más Más cofres Para Más cofres Para almacenar Para almacenar Cosas Porque ya me estoy Llenando aquí De cosas Y también Nos tenemos Que enfocar En conseguir Caca Caca de Caca de A ver Ahí está el conejo Ahí está el conejo Caca de De esta madre De Caca de búfalo A ver Déjame Le mando Dos conejos Para allá Y vamos A enfocarnos En la caca De búfalo A ver Al parecer Estos búfalos A mí nunca Me han atacado Entonces La verdad Es que me acerco A ellos Con bastante Vamos a decir Ya cayó Otro conejo Con bastante Confianza Donde Hay más Caca De búfalo Pues no Parece ¿Saben qué? Otra cosa Que no hice Creo que Lo que sí No tenemos Es La La fogata Y eso Sí va a ser Muy importante Conseguir la fogata Por lo pronto A ver Llevámonos Refugiándonos Y vamos Haciendo algo De comer A ver Aquí en la comida Vamos a poner Dos carnitas De estas Un honguito De estas Este es otro Este es otro Mod que instalé Fíjense Aquí Nos dice Que es lo Que va a salir Unas Albóndigas Entonces Vamos a cocinar Las albóndigas Ah no Miren Ya tengo Aquí la hoguera Pensé Que no la tenía Ya tengo La hoguera Vamos a ponerle Un poco De fuego Y también Vamos a construir Vamos a construir A ver Aquí tenemos Materiales Y acá tenemos Como que comida ¿No? A ver Esto no es Esto no es comida Ni esto tampoco Es comida Entonces vamos a empezar Ya a organizar Esto Su puta madre Ya se llenó Por eso es que Necesito Más Necesito Más De estos Para poder Hacer Otro Cofre Y aquí En este Cofre Vamos a seguir Poniendo Más Materiales Vamos a Poner La comida Aquí Aquí tengo Comida Tengo Todos estos Conejitos A ver Esta madre Ya tengo Las albóndigas Y vamos a hacer Algo más De comer Así Vamos a hacer Suficiente Comida Para El día De mañana Venir A picar Esta piedra De aquí Vamos a necesitar La piedra Y Y también Tenemos que empezar Ya a construir Las granjas Estas granjas Necesitamos Caca De Búfalo A ver Yo creo que Caca De Búfalo Si tenemos A ver Y acá El chester Que era lo que Traía Trae más Caca De Búfalo Aquí tenemos Albóndigas Se nos están Echando a perder Las albóndigas Está Valiendo Valiendo a madre Las albóndigas A ver Aquí Los conejos Aquí Los voy a dejar Ya tenemos Más albóndigas Y Estas albóndigas Las voy a pasar Para acá A ver ¿Saben qué? Vamos a hacer Mucha comida Vamos a hacer Otra comida Se me está echando A perder Se me está echando A perder La comida A ver Vamos a hacer Unas granjas Unas granjas Dice Granja básica Granja mejorada Usa el motor De alquimia Necesito Necesito El motor De alquimia Este que les había Dicho Para Ah no A ver Espérame Pues es que Ahí tengo El motor De alquimia O sea Es este Este es el motor Delquimia Si ya lo tenemos En él Crecen semillas Las semillas Crecen Pero Un poco Más rápido Y lo tengo Bloqueado Lo tengo Bloqueado Y Y a ver Quiero hacer Otra granja Ah es que Necesito piedra Necesito piedra A ver Vamos por la piedra En fa En fa En fa Vámonos Vámonos Por la piedra Aún Su puta madre Se me Está Aquí Acumulando Toda la comida A ver Vámonos Por la piedra Vámonos Por la piedra A ver La piedra A ver Pues a ver Hay piedra Acá Su puta Las pinches Arañas Son re Enfadosas Eh Eh Que hago Que hago Que hago Que hago Y es que Acá no hay Tanta piedra Aquí la verdad Es que si hay Bastante Fíjense Como hay Bastante Piedra No sé No sé No sé Que hacer No sé Que hacer Yo creo Que vamos A ver Hasta aquí Hasta aquí Llega Aquí podemos Explorar más Pero 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 A ver Vamos Vamos aquí Arriba Chinga su madre Vamos a la segura O sea Ahí arriba Hay piedra A ver Aquí agarramos Más caca O sea Esto es que no está mal Porque aquí pasamos Y agarramos Caca Acá está más caca Excelente La caca Nunca viene mal Y hay bastantes Bastantes búfalos Es Bastante caca Estos puercos No sé Qué pedo Con estos puercos Pues Nada más Seguir el camino Aquí Y tenemos El pico A ver Y ya encontré Oro Y no me acuerdo Si me quedó Oro Pero Independientemente De si me quedó O no me quedó Si necesitamos Encontrar más oro Todavía me falta Para llegar Aquí A ver Aquí están Las piedras Voy a Voy a girar Voy a girar un poco El mapa Porque no se ve Siempre Destantea Hijo de esa pinche Madre Se chingó El pico Siempre Destantea Bastante Esto de Girar El mapa Pero Creo que va a ser Mejor Ahorita Era mejor Para poder Picar A gusto Cuando uno Va a picar Siempre Tiene que hacerlo A gusto Si no Si no pica Uno a gusto Pues No lo disfruta Aquí ya tengo Que ir Aquí arriba Donde están Las arañas Cagasonas Por favor Déjenme Por favor Déjenme Trabajar A gusto Ahí hay un sapo Y Por el amor De Dios Que no salgan Arañas Que no salgan Arañas Excelente A ver A ver A ver A ver Se está Haciendo De noche Pero Para mi La verdad Es que si Es importante Ya empezar A construir Las granjas Y ya Se chingó El pinche Pico De nuevo Chingó A su madre El pinche Pico Otra vez Digo Igual Si nos agarra Aquí La noche En el bosque Pues Tiene A su Perra Madre Por el amor De Dios No vengas A chingar A su madre La pinche Araña Excelente No vino Excelente Y La pala Ya tenemos La pala A ver Donde está La pala Aquí está Fíjense Lo que voy a hacer Voy a picar Aquí algunas De las tumbas A ver Que pasa Salió Esta madre Y acá Había otra Tumba Vamos Allí A esa tumba Joder Su perra Madre Está lleno De arañas Aquí Y no me da Buena pinta Eso de que Está lleno De arañas A ver Aquí hay Una tumba A ver Que dice Valero No tengo Tiempo Para juegos De Estadura De segunda Mano Espero salir Antes de que Lo necesite A ver Yo creo Que ya Tenemos Que poner Aquí Nuestra Fogata Provisional La voy a Poner Aquí En estas Casitas Que se Ven Bastante Reconfortables Aquí Aquí Me voy A quedar Voy a Pasar La noche Aquí Hijo De su Pinche Madre Me estoy Me estoy Ah no Aquí traigo Comida Te iba a decir Me estoy Muriendo De hambre Pero no Aquí traemos Comida Afortunadamente Y el máximo Es 150 Tengo 87 Entonces yo creo Que si me puedo Comer Otro Ahí está 149 Quedamos Excelente Excelente Y déjenme Saco esto Por si viene La araña A chingar A su madre Que es Que es Que es eso Que se Escucha A ver Creo que Le puedo Poner Esto De combustible Lo que Está echado A perder Y ya Se me Chingó La Coronita Esta Ah miren Ese mod Es otra cosa Que también hice Le puse Un mod Para que saliera Cuanto Era lo que Hacíamos De daño A los A los Este A los A los Monstruos Entonces A ver A ver A ver A ver Se me está Acabando La fogata Ponle Poquita más Vámonos Vámonos ¿Dónde está El cofre? ¿Dónde está El cofre? Ahí está Ahí está Ahí viene El cofre Y pues Creo que Ya picamos Toda la piedra Que se podía Vamos a juntar Un poco De flores Para hacernos Otra Otra Coronita De flores Doce Necesitamos Ahí están Y vamos A construirla Ahí está Ya quedó La princesa De la primavera A ver Vamos a Vamos a Explorar Aquí esta parte Que no está Explorada A ver Que hay Ok 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 No hay Nada Y vamos A ver Si ahorita La pasada Juntamos Un poco Más De caca La caca Nunca Viene Mal Aquí también Hay una Partecita Sin explorar Vamos a Explorarla De una Vez A ver Que hay Pues No hay Nada Esas son Flor Malvada No sé Para qué Sirvan Esas flores Y ¿Dónde Están Los Búfalos Aquí abajo Vámonos Por el Camino Por el Camino Siempre Se camina Más Rápido Y Más Alegre Entonces Este Esto ¿Qué es? Huellas De Animales Y Va Aquí hay Otra O sea Como que Viene Caminando El animal Este ¿O qué? O sea Esta Viene Para acá A donde Está Esta Y esta Va Para abajo A su Perra Madre A su Perra Madre ¿Por qué Me están Atacando? What The Fuck What The Fuck Nunca Me habían Atacado No Entiendo Por qué Me están Atacando Quería Juntar La Caca Nada Más A ver A ver A ver Vamos a La granja La granja A ver Granja básica Granja de abejas Granja mejorada Ok Esa es la que quiero La granja mejorada Y Dejé la caca En la comida En la comida Dejé la caca Excelente En la comida Dejé la caca A ver A ver A ver A ver ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dice Las semillas Crecen más rápido A ver Son Diez Seis de caca O sea Dos de caca más Y piedras A ver Vamos a Vamos a probar Esta granja A ver ¿Qué tal ¿Qué tal está? Y vamos a sembrar Una semilla Aquí Y otra semilla Acá arriba A ver ¿Cuál crece? Más rápido Y también vamos a ver ¿Qué tan rápido? Más crece Entonces Este Vamos a dejarlo así Y Vamos a Hacer esta comida Que se me está echando A perder A ver Voy a poner Dos de estas ¿Dónde está El conejo? Y Albóndigas Voy a poner Albóndigas What the fuck Las albóndigas ¿Dónde se pueden poner? La carne Para monstruo Y me hace O sea ¿Puedo usar la carne Para monstruo Y me hace Albóndigas? Excelente 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 Vamos a hacer Más Más comida Y Yo creo que Después Lo que vamos a hacer Es A ver Pues es que Hay que ir pensando A ver ¿Qué más necesitamos? Ya tengo La armadura Ya tengo La lanza Necesitamos A ver Necesitamos Hacer más comida Hijo de su perra Madre Ya no Ya no tengo Ya no tengo Este No tengo No tengo Ya Carne de monstruo De haber sabido Hubiera matado Más arañas Pero Lo que si Tenemos Y aquí Todavía Nos surge Nuestro Cultivo A ver Lo que necesitamos Dice Medidor Térmico Necesitamos Más Oro Oro Y aquí Vamos a hacer Más comida Ya no Tengo Ya no Tengo Conejos Dejan A ver Si podemos Conseguir Unos Conejos Rápidos Aquí Antes De que Se hagan De la Antes De que Se haga De noche Unos Conejitos Pues vaya Que estas Trampas De conejos Funcionan Bastante Bien Fíjense Venimos Y están Llenas Llenas De conejitos Eso Está Excelente No Estamos Batallando Con La Comida Hijo De su Madre Ya se Llenó Se está Haciendo De noche Y me La estoy Jugando Aquí Porque se Está Haciendo De noche Vámonos 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 No quiero Que me Ataque El Búfalo Me Faltó Revisar Una Trampa Yo creo Que si Alcanzamos Si Alcanzamos Antes De que Se haga De noche Ahí Está Y vámonos Ya a Poner La fogata Porque Está Por caer La noche A ver Voy a Ponerla Con Estas Cosas Echadas A perder Para que Se acaben Ahí Está Y Voy a Hacer A ver A ver No sé Para qué Es esto Ni esto Y Qué más Traemos Aquí Que nos Sirve A ver A ver A ver Fíjense Cómo Está La cosecha A ver A ver A ver Qué más Puedo Hacer Estructuras Muro De heno Cártel Muro De madera Pared De piedra Casa De cerdos Da cobijo A un cerdo Conejera El hogar De un conejo Gigante Jaula Adoquines Suelo De madera Suelo De cuadro Suelo Alfombrado Hecho De maceta Preparo Ok Excelente Y aquí Podemos hacer Equipo De costura Arregla De prendas Degradadas Guirnalda Orejeras De conejo Ok Un poco De calorcito Sombrero De paja Te mantiene Fresco Y seco Sombrero De bífalo Sombrero De apicultor Protección Contra Avejas Enfadadas Sombrero De plumas Sombrero Útil Para esconderse Sombrero De invierno Mantiene La cabeza Calientita Sombrero Sombrero De copa Bastón De andar Trota Con velocidad Y elegancia A ver Esto creo que Por aquí Tenía esto Bastón De andar Esto para ¿Para qué Demonio sirve? Ah cabrón Voy más rápido Sí, sí, sí Sí voy más rápido Con ese bastón Voy más rápido A ver Y por el camino Ah What the fuck Voy casi corriendo Está excelente Está excelente El bastoncito Ese No sé Para qué Serví Hasta ahorita Que lo leí Entonces yo Creo que Tenemos que Buscar oro Tenemos que Buscar oro Para seguir Construyendo Las demás Cosas Que estaban Ahí Pero No sé Dónde Creo que Lo ideal Va a ser Venir por aquí Hacia abajo A ver Qué encontramos A ver Primero Voy a tratar De encontrar Voy a poner Esto para Ir en Madriza En Madriza Vamos a tratar De Agarrar La caca Si no se enojan Los búfalos No se enojen Por favor Señores Señores Búfalos Se están Madreando Al puerco Ah cabrón Ah cabrón Le están Poniendo Una madriza Al puerco Partieron Su madre Al puerco What the fuck Partieron Su madre Al puerco Y el puerco Tiró Carne Yo quiero Esa carne Quiero Esa carne Pero no Quiero Que me Partan Mi madre A mi A ver Señores Búfalos Denme 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 La carne Denme Denme La carne Denme La caca Y denme La carne Ah what the fuck Su pinche madre What the fuck What the fuck Solo quiero la carne No quiero hacerles daño Quiero la carne A ver A ver Me voy a comer esto La carne La carne Ah ya junté la carne Ya junté la carne Entonces vámonos 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 Las granjas A ver Las granjas Cosechar O sea Esto ya está lista Esta Ya está lista Y esta todavía no No pues saben que Vamos a poner Granjas de estas A ver Pero Que era lo que me pedían A ver A ver A ver Aquí tengo Me falta pasto Me falta pasto No tengo pasto Por aquí Pues no No tengo pasto Esto lo voy a plantar Aquí Y pasto Pues agarré bastante pasto ¿Qué le pasó al pasto? Pues no sé Qué le pasó al pasto Pero ya no lo tenemos Y voy a dejar aquí La piedra Y todo esto Y el pasto Bueno pues Vamos a juntar pasto Es lo que les dije Que este tipo de cosas El pasto Y todo esto Se utiliza bastante Entonces Junten todo el que puedan Porque para todos Se utilizan El pasto Y las ramitas Junten todo lo que puedan De pasto y ramitas A ver Escucho Moscas Y donde se escuchan Moscas Hay Ah no Pues no son caca De abeja No Pensé que era Caca de Caca de búfalo Pero no Son Son las cabezas Esas de los puercos A ver ¿Ya me alcanza? No Me falta Me falta Y necesito también Piedra Parece que ya no tengo piedra No piedra Si tengo Voy a dejar esto Aquí Y vamos Por más No más Qué rápido Voy con este bastón Está muy Muy práctico Vamos a juntar Toda la Todo el pasto Que podamos Ya está Haciendo de noche Ahí está Bien comido Qué madrizo Me metieron Los pinches búfalos Me bajaron Bastante la vida Y creo que Subirla No está Nada fácil O sea Esto me sube Tres de vida O sea Nada No sé Si haya Manera de hacer Algo que te Recupere Más la vida Porque A ver Ahorita no tengo Ni espacio Para juntar Los conejos Entonces ¿Qué hago? Junto uno Junto uno Es para lo que Tengo espacio A ver Déjenme ver Si aquí En el buen Chester Puedo echar Comida Se me hace Que sí Y me voy A llevar Más conejos Para preparar Toda la comida Que se pueda Para cuando Vayamos a buscar Oro No estar Batallando Con la comida Miren Aquí estoy Ya En esta parte Donde está La piedra Pero la verdad Es que ya No me va A alcanzar El tiempo Ya no Me va A alcanzar El tiempo O sea En que Llevámonos 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 Se está Haciéndose De noche Se está Haciéndose De noche Y no voy A alcanzar A llegar A poner La fogata Vamos Se me está Haciendo De noche Se me está Haciendo De noche Y pon La fogata Me la jugué Me la jugué Aquí Ahí está Y A ver Podemos Poner Otra granja Mejor la ponemos Aquí abajo What the fuck Ahí está Y ahora Lo que vamos A hacer Es colocar Semillas Los conejos Los voy A dejar Ahí Y La caca Ya no me Cabe la caca A ver Se me está Apagando Esto Ahí está Esto Lo voy A encimar Y vamos A poner Semillas 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 ¿Dónde dejé Las semillas? Aquí están Muy bien Perfecto Perfecto Ya no me Cabe Aquí Entonces A ver Aquí había dejado Algo A ver Caducado Y la carne Y la carne De conejo A ver Se me está Caducando La comida Aquí está Pues miren Parece que Si alcanzó Ahí lo caducado A ver Esta granja Tardó Bastante Por lo que vi O sea Allá Ya tenemos Comida Y aquí Apenas salió Entonces Yo creo Que vamos A hacer De estas Granjas Piden Un poquito Más De caca Eso sí Y además Tenemos Los arbustos Pero los arbustos No están Dando nada Los arbustos No están Dando nada Vamos a poner Aquí A ver Esto no Esto sí Y vamos a poner Más conejitos What the fuck Me comí El conejo Me comí El conejo Bestia Que me comí El conejo Y dejen Agarro Otros dos Conejitos Y vamos A poner Esto aquí Y esto aquí Para cocinarlo También A ver Entonces ahora sí Vámonos Voy a dejar Aquí La caca Y La piedra Yo creo que Tampoco la vamos A necesitar Voy a dejar Aquí la piedra Voy a dejar Aquí también Esto Y esto también Que por ahí Chester Trae uno En el En el baúl Entonces nos llevamos Esto también No lo necesito Entonces nos llevamos Un hacha Un pico Una pala Y vámonos Vamos a A ver Vamos a cortar El video aquí Vamos a cortar El video aquí Y que voy a hacer En la próxima En la próxima En el próximo capítulo Vamos a ir para acá A ver si aquí Encontramos el oro Entonces por lo pronto Ya tenemos Un buen de granjas Tenemos aquí Los cultivos Tenemos trampas Everywhere Entonces nos vemos En el próximo capítulo Buenas noches